¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hago este vídeo para desearle lo mejor y lo más bonito para el siguiente año. Tengan unas lindas fiestas navideñas ahora que estamos ya a pocos días en familia, con amigos, sobre todo con muchísima salud. Un fin de año que dentro de varias cosas que hayan pasado y cada quien tiene su caso particular, pero bueno, ha tenido sus cosas buenas y bonitas, que tengan un maravilloso comienzo de año 2023 y sobre todo quería agradecerles. Yo soy un canal nuevo, tengo nueve meses, casi nueve meses que abrí el canal y estoy muy contento, estoy muy contento porque rápido he tenido buenos logros gracias a ustedes, a los que me han descubierto y a los que no me han descubierto, sé que les va a gustar mi canal cuando lo descubran, porque hay una variedad de recetas y pondré muchísimas más. Me encanta cocinar, es mi pasión, es algo que yo siempre he disfrutado y ahora lo disfruto más aún al saber que puede haber gente de ese otro lado, viéndome y haciendo hasta mis recetas. Muchísimas gracias por el apoyo de todos, un beso muy grande y felices fiestas.